y muy buenas a todos amigos qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy bueno el día de hoy pues estamos a una o dos horas de que comience el partido de cuartos de vuelta manchester city real madrid y esta viene siendo mi predicción bueno ya hemos visto lo que ha pasado el día de ayer con el atlético borussia y barça parís saint germain se han visto remontadas inesperadas y les tengo que ser muy honesto después de haber visto los dos partidos de ayer borussia dormann y barça psg pues tengo tan claro que la final va a ser real madrid borussia dormann o sea pero pero ya hasta puedo predecir el futuro ya puedo visualizar lo estoy diciendo hoy 14 de abril final de champions borussia dormann real madrid minuto 98 porque si le van a agregar 8 minutos a los 90 minutos penal para el real madrid la falla es que le dicen que por todo adelantado y ya la meten en penas de champions nada ya hablando muy en serio si estoy empezando a ver que el real madrid va a ganar el día de mañana futbolísticamente no tengo argumentos la verdad hay alguna lógica ninguna pero pues es el maldito real madrid y es la maldita champions o sea así si alguien puede meter un gol con los ojos tapados y de espalda pues es el real madrid en champions a ver el real madrid nunca en su historia ha ganado en en etihad en el estadio del manchester city tampoco hay que decir que hay que decir esta estadística es como que agarrada con pinzas porque pues han jugado porque nada más cuatro o tres veces no no ha jugado muchas veces en el estadio de manchester city entonces va a ver si es relevante pero puede ver una primera vez no no es que hayan pasado muchísimas de hecho yo creo que antes la estadística con el bayern munich cuando cristiano gana ese champions y le gana le gana 4-0 al bayern pues creo que está ese mismo dato y creo que el real madrid había jugado muchos más partidos contra el bayern en su casa a ver pe por dios pe por dios a ver si yo fuera fanático del barcelona le pediría pep el barça acaba de pasar una de sus derrotas más dolorosas no le ganes al real madrid por favor haz los pedazos wey haz los pedazos que no puedan disfrutar su victoria de liga que no puedan disfrutar que el barcelona fue eliminado por mbappé que va a llegar el a la temporada que viene al real madrid haz los pedazos no dudes aniquílalos es más normalmente en este canal para la gente que no me conoce soy súper fan voy de muy de jalan soy muy fan de jalan creo que merece tener alguno que otro balón de oro y se la cromo todo el tiempo pero suelta la bestia wey suelta la bestia manda jalan al banquillo pon a julián álvarez de titular por favor te lo pido por favor pep guardiola pon en la banca jalan y pon a julián álvarez de titular y no estoy diciendo que julián álvarez sea mejor que jalan lo que estoy diciendo es que tengo muy claro que ese pinche chaparrito argentino es la puta recarnación de otro chaparrito argentino que conozco y tengo tan claro que según nada más ocupas cinco minutos para vacunarlos lo tengo muy claro de comienzo para mí el tridente del manchester city debería ser foden julián álvarez estoy entre a ver últimamente ha usado a bernardo silva de interior pero cuando fue la vuelta de la temporada pasada bernardo silva metió no me acuerdo si fueron dos o tres goles pero bernardo silva entraba caminando o sea bernardo silva yo no sé qué sabe del real madrid yo no sé si sabe qué pedo exactamente cómo juegan los del madrid pero yo creo que podría ser muy letal ahora yo creo que pep guardiola no confía del todo en kovacic entonces puedo entender que bernardo sirve de interior y docu por derecho docu me gusta mucho pero es un jugador muy joven muy inexperto y puede fallar muy claro de hecho un buen ejemplo fue jack grilich en su primera vez contra el real madrid pues el partido creo que le quedó un poquito grande ya después captó un poquito más la onda entonces si si se me hace peligroso tener un jugador con un jugador con tan poca experiencia en un partido de muchísima experiencia aunque docu hay que decir que es un gran extremo y de los mejores del mundo pero es un partido que no se trata de ser el mejor se trata de entender el juego de hecho un jugador y es raro y lo voy a platicar yo soñé y no es mame que vinicius jr anotaba dos o tres goles consecutivos o sea lo soñé hace tres días y eso es una mamada ya sé pero mami me preocupo porque sentí me supieron de verdad o sea yo soñé que vinicius jr le metía unos cuantos al psg seguidos en los primeros minutos y ni siquiera eran jugadas de él saliendo corriendo y atacando no no jugadas donde él estaba colocado de una forma muy vertical donde castigaba al rival pero sin la necesidad de correr tanto y de pura inercia nada más metí ese balón muy parecido a lo que fue la goleada de vinicius jr al barça la última vez de que viní estuvo más que intentando reatearse a ronald como que desequilibraba mucho al equipo sin balón que de hecho es una cualidad interesante de viní entonces no sé no sé es un partido complicado a ver se va a penales yo creo que lo gana el madrid se va a prórroga yo creo que lo gana el madrid este partido si tiene que acabar en 90 minutos porque el madrid se va a agrandar se va a agrandar después de la prórroga se va a agrandar son jugadores que se agrandan mis respetos por cierto y el city se va mal viajar se va a mal viajar agarra es el real madrid es un caso particular nadie te va a criticar si pones a halen en la banca yo soy fanboy de halen yo quiero que halen gane su primer balón de oro esta temporada yo sé que hay muchos fanboys que quieren dárselo en papel o darle otro a messi o dárselo a youth bellingham me la pelan todos esos halen es el mejor del mundo pero en este caso pues el puto rudiger ya sabe qué pedo y la neta la neta no me apetece un partido cerrado o sea de hecho si el city pasa un 3-2 un 4-3-3 perdón un 4-3 no voy a salir contento yo quiero que aniquile al real madrid y no porque odia el real madrid bueno me caen gordos los fanáticos de hecho muchas veces lo que me sucede y mucha gente me dice no eres de tal equipo no eres de tal equipo eres del madrid no eres del barça no esto no 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 de hecho soy más de las aficionadas para ser muy honesto muchas veces les agarro un cierto cariño especial a los equipos dependientes de las aficionadas me caen bien los aficionados del barça me caen muy mal los aficionados del madrid me caen muy bien bueno si los de liverpool me encantan es la mejor afición del mundo la afición que creo que la mitad de personas deberían de estar en la cárcel y la otra en la silla eléctrica pues bueno está muy fuerte eso que dije este que creo que la afición del atlético de madrid no creo que sea de las aficiones más queridas ni en madrid o sea yo yo creo que ni entre ellos se han de querer mucho entonces a lo que me a lo que me refiero es que muchas veces mi simpatía ante equipos pues varía varía en este sentido de que las aficionadas representan mucho su club y pues se puede caer mejor o bien no significa que la vaya yo soy puto goner yo creo que el arsenal va a ganar al bayern mi otra predicción y lo digo resumen al que dedicar un vídeo porque me ya sabemos que el arsenal le va a ganar 4-0 al bayern este pero bueno factores a tomar en cuenta y criterios comparando que hoy por cierto muy raro que llevan tres años consecutivos haciendo la eliminatoria madrid manchester city de la verdad uefa sospechos y yo sospechos y yo no vamos a estar de este eso está raro y casualmente al pc que siempre le toca el cuadrito fácil rarete muy rarete pero bueno ya veremos como el pinche brucia dormón elimina este ya puedo ver el puto arsenal perdiendo la final contra el brucia dormón me voy a rasurar las cejas y veo eso pero bueno este al punto el madrid le remonto una vez al manchester city eso fue una puta locura no hay explicación futbolística busquen al youtuber al analista deportivo que quieran nadie les va a dar una razón lógica nada más les van a hablar de la casta del adn y si la verdad es que fue eso básicamente es un equipo que siempre cree y que de alguna razón la pelota del real madrid sabe entrar a la pinche portería sobre todo en champions ahora la verdad es que el city fue muy superior la primera vez la segunda vez fue raro y lo explicado pep guardiola yo creo que trae una táctica y yo creo que pep guardiola dice saben que en una eliminatoria 2 para 2 no le podemos ganar madrid el real madrid ganando sabe llevar a cabo el juego perdiendo sabe llevar a cabo el juego es un juego un equipo que se agranda sí o sí en este caso dice pep guardiola la temporada pasada saben que vámonos empate resolvamos lo en casa en 90 minutos nosotros somos mejor que el madrid en 90 minutos somos mejores me mandas a la gente a una próloga y la gente se está mal viajando se empieza a desesperar se empieza a desconcentrar porque son seres humanos son seres humanos y los jugadores del real madrid normalmente no lo son ustedes son son seres con emociones muy altas entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado pep guardiola está ejecutando su plan como la temporada pasada arregla un partido para que quede empate pep guardiola pudo haber metido otros dos o tres goles en la ida pero yo creo que pep guardiola dice sabes que prefiero que sentir que es un partido de 90 minutos a sentir que el real madrid tiene la obligación de remontar y si al real madrid le cae un gol los primeros 30 minutos se va a generar una aura el real madrid tiene una aura de remontada de no sé una chispita rara de champions que también contagia al rival entonces yo creo que pep guardiola dice sabes prefiero que vengas me anotes gol y mi equipo esté obligado a recuperarse pensando que es un partido de 90 minutos que diciendo mierda el real madrid ya empezó a remontar vamos a hacer otro puto ridículo ante este equipo y creo que pep guardiola de su plan ahora la temporada pasada el real madrid tenía mejor o peor equipo tenía peor equipo y eso es un factor que me preocupa algo rudiger está mucho más establecido creo que va a jugar la temporada pasada en la vuelta no jugó rudiger fue que es clave para que el city no pasara yo creo que en la vuelta jala no fue el jugador más relevante e igualmente creo que igual se hubiera ganado pero a lo mejor no por cuatro goles quien sabe no no estoy muy seguro ahora basta rudiger militao no está o si está físicamente no está al 100% alaba creo que aún no se recupera no estoy muy seguro o sea a nivel defensivo tiene peor equipo courtois no sé si vaya a estar courtois para ser muy honesto a ver denme un segundo no sé si vaya a estar courtois según yo no según yo está como que intentando volver pero yo no sé si expondría expondría al jugador a una partido yo diría que el partido más importante del año o sea este partido define básicamente tu campeonato de europa entonces es complicado es complicado pensar que vas a traer a un portero y esto hay que decirlo courtois ha sido súper clave en todos los eliminatorios del real madrid de hecho todos los goles del city en el partido de vuelta fueron de larga distancia y yo creo que va a tener dos opciones carletto en chelotti o se arriesga con courtois o se arriesga con loening que pasa si te arriesgas con courtois puede pasar de que no esté bien pierdas un cambio por cambiar al portero o realmente no esté bien no esté bien para saltar no esté bien de reflejos carezca de algunas cosas y pues termina siendo un muy mal partido y si pones a loening pues ya todos se dieron cuenta que su punto débil son los tiros de larga distancia la verdad todos los goles fueron fuera del área supongo que por desconcentración por nervios en la vuelta yo creo que va a estar aún más nervioso porque es fuera de casa o no lo sé y el punto de esto es que el tema defensivo del madrid es más preocupante es mucho más preocupante porque carvajal no es que esté mejorando todo lo contrario año tras año es peor fernán mendí yo lo utilizaría creo que es un buen recurso defensivo por si el real madrid se tiene que echar un poquito atrás tuchemeni ha subido el nivel ahora se comenta que la central del madrid va a ser tuchemeni rudiger a mí me preocupa esa defensa esa defensa porque tuchemeni es bueno pero no se me hace que sea buen central o sea me cuesta me cuesta de hecho es más si a mí me preguntan yo prefiero tener a tuchemeni de 5 y apostar por nacho porque nacho no se me hace tan mal central como para dar la prioridad a tuchemeni pero bueno este probablemente esté camavinga y valverde yo creo que ya son jugadores asentados en el real madrid y no sólo eso básicamente modric ya no juega los dos ya le ganaron el puesto modric actualmente es más un revulsivo de hecho tonicross tampoco es que sea indiscutible probablemente van a jugar uno de los dos no creo que se arriesgue a usar los dos porque yo creo que si ya eso es muy arriesgado este si o si tiene que jugar uno de los dos pero es esencial que esté o camavinga o esté valverde por el partidazo que hizo valverde en el partido de ida yo me la jugaría un poquito más con valverde ahora el trabajo defensivo de camavinga yo llego a la conclusión de sabes que cross y modric son jugadores con la experiencia de llevarme esta eliminatoria y probablemente yo me equivoco en este análisis pero camavinga y valverde están en el mejor estado de forma que tanto cross como como modric y eso que me encanta cross pero no creo que sea no sé físicamente quizás no es más bien el partido no creo que el real madrid vaya a ser un planteamiento de tener el balón de dar pases creo que va a ser un partido muy vertical muy explosivo que de hecho ahora que lo pienso igual si es bueno tener un modrico cross porque si vas a querer ser explosivo vas a ocupar un jugador que le dé buenos balones a vinicius porque a ver a lo mejor me dices ok tienes una buena defensa que te ayuda a valverde y camavinga físicamente a trabajar ahora cuando vaya a salir el balón hacia vinicius o rodrigo o el que vaya a estar pues quien le va a dar esa pelota yo sé que la gente se ofende pero valverde no tiene un pase bastante malo no tiene la mejor visión de juego ni la mejor creación de juego y camavinga un poquito mejor pero tampoco mucho mejor o sea no me imagino un partido de balones largos por parte de valverde y camavinga de hecho yo veo por ejemplo a valverde tirando de larga distancia en ese sentido pero igualmente se ocupa alguien que dé un poco de orden ¿a quién sacrifico? no sé este a ver ahora si lo vemos desde este punto de vista pues si tiene sentido lo que hace este Ancelotti Ancelotti dice sabes que bajo a Tuchemenia a defender pongo a camavinga de contención y Kroos y Valverde Kroos y Valverde de hecho yo creo que ese puede hacer el once del Madrid Jude Bellingham que hizo un muy mal partido en el partido de ida ¿saben lo que sucede? que Guardiola fue de los primeros entrenadores en desarrollar la figura del cinco de hecho Rodri no tuvo un buen partido en el partido de ida entonces hay que ver cómo viene la vuelta pero el factor de que un cinco sea un jugador tan esencial significa que neutraliza mucho al diez Jude Bellingham está jugando de diez de diez no está jugando ni de interior ni de falso nueve ni de lo que quieran está haciendo un diez lo que hacía que acá en el Milan muy parecido ¿qué sucede? que el diez ha desaparecido porque tácticamente es muy neutralizable por ejemplo Jude Bellingham ni me va a decir ¿por qué Jude Bellingham salió tan bien? por lo mismo porque ya nadie espera que uses diez de hecho por eso muchas veces Fermín tiene tan muy buenos partidos de hecho la figura del diez creo que se tiene que retomar para ¿cómo se dice? romper partidos o sea que el planteamiento no esté enfocado en que hay un diez y metes ese diez para que rompa el partido pero plantear un juego que vas a tener un diez es muy fácil que se te naturalice muy fácil y van a decir ¿cómo que fácil? por algo ya no se usa porque si es muy detenible este entonces en ese sentido pues yo hasta saben no lo van a hacer va a salir Jude Bellingham pero si a mí me pone a Brahim veo más probable que eliminen al City porque creo que Brahim es un diez colectivo no es un diez que busque esa referencia creo que cuando Brahim piensa en recibir el balón no está pensando en terminar una jugada o en ejecutar algo peligroso sino que él está pensando muy parecido a Rodrigo en la distribución de juego en el movimiento del juego en el control del juego y eso le puede hacer muchísimo daño al Manchester City ahora es un partido importante un eliminatorio importante y si dejas a Jude Bellingham en la banca y por alguna razón no pasa la gente te lo va a reclamar o sea y hasta ojete eso porque dice yo creo que con más futbolísticamente más argumentos para que Brahim te resuelva el juego del City pero si no saben las cosas que también es lo normal o sea al final de cuentas City es un mucho mejor equipo pues se te va a exponer se te va a criticar se te va a juzgar se va a decir oye no mames como que tienes al posible ganador del balón de oro en la banca Fibola estaba en el campo de seguro ganábamos cuando realmente en el partido de hoy no fue el caso porque tácticamente tenerlo de 10 no va a ser muy eficiente de hecho pensando que también él es un referente o sea considerando que seguro Vinicius y Rodrigo no te hacen muchos goles y el que lo está haciendo ya de por si el 10 en teoría no hace tantos goles pensar que él es el que actualmente hace los goles hace matar más al Madrid igualmente hay que decir que Vinicius yo no eres un jugador que se agranda en Champions y por ejemplo el planteamiento de usar a Rodrigo de extremo izquierdo yo lo he dicho para mí Rodrigo es mejor jugador que Vinicius de hecho yo creo que yo a veces si le digo a Rodrigo yo le diría a Rodrigo papi deja que se acabe ese contrato y vete al Barça ya te digo yo yo lo he dicho yo creo que Rodrigo tiene ese fútbol que tenía Messi pero con ese toque brasileño y yo a Rodrigo en el Barça igual la gente se vuelve loca muchísimo más me lo voy a decir para mí Rodrigo y no lo digo por la trayectoria sino yo pongo en un en un entrenamiento así pruebas para ver que traen a la Mil Jamal a Anzou Fati a Vinicius Junior a Rodrigo me quedo con Rodrigo lo que tiene Rodrigo futbolísticamente es muy menospreciado porque no no trae una campaña de marketing detrás para que sea indiscutible porque porque cree muy sencillo porque Carleto pone a Vinicius porque si no lo pone en la rueda de prensa es porque no pone a Vinicius porque no pone a Vinicius porque no pone a Vinicius si manda el banquillo a Rodrigo nadie le va a preguntar nadie le va a preguntar y pues lo que menos quiere es que haya problemas con la prensa que es clave también entonces a ver ahora lo voy a dejar claro así como he dicho que Rodrigo me encanta creo que Vinicius es un jugador de Champions tiene más goles en la Champions que en la Liga Española y pues juega mucho menos la Champions tiene más asistencias en Champions que en la Liga o sea es un jugador de Champions como tal eso ya lo he criticado en muchos aspectos pero si alguien creo que me puede sacar un pedo contra el City es este güey se siente Cristiano Ronaldo ¿qué es el asunto aquí? pues que no vuelva a usar a Rodrigo por izquierda aunque Rodrigo castigó mucho al City ya lo he dicho me encanta Rodrigo pero ¿qué es lo que sucede? hey Octavio ¿dices que Rodrigo es mejor que Vinicius por izquierda? si lo digo ahora me preguntas oye ¿por qué no quieres poner a Rodrigo por izquierda? porque Vinicius no es bueno en ninguna otra posición y además en Champions es el mejor del equipo es el mejor las estadísticas lo dicen entonces me dices tu mejor activo lo estás poniendo en cualquier posición que no funcione de 9 de extremo derecho de media punta de lo que quieras no funciona no funciona en absoluto sabes que Rodrigo eres mejor por izquierda es cierto que potencias al equipo pero me estás matando un activo al 100% y yo no creo que a Rodrigo lo mates al 100% por derecha es un partido complicado de analizar y de tomar decisiones porque no creo que Rodrigo tampoco funciona del todo como 9 entonces ahí va a haber un dilema y se va a depender mucho de Vinicius si Vinicius tiene su noche posiblemente se puede pasar ahora ahora por parte del City el City miren ya se lo pongo si Rodrigo tiene el 50% de su nivel por ejemplo el partido pasado para mi Rodrigo no estuvo ni al 15% de lo que suele estar ahora me dicen que Rodrigo va a estar el 50% el 60% de su nivel van a cagar a goles el Madrid van a cagar en goles ahora factores que pueden hacer que el City tenga un mal juego que el Madrid pase que pues se vuelva a plantear lo mismo que sabes que pongo a Haaland enfoco mi juego en Haaland que esto es algo que a veces pasa y si saben que el día de hoy vamos enfocados en Haaland entonces que pasará con esto si el planteamiento de Pep es balones a Haaland y va a ser un Haaland versus Rudiger pues debo de admitir que me preocupa mucho ese planteamiento si el planteamiento va por ahí para mi debería de ser un partido donde si juega Haaland nunca buscar a Haaland a que me refiero que Rudiger esté siendo vamos a decirlo jalado o sea jalado del área por Haaland o sea que lo esté sacando del área y lo que es Doku Phil Foden quizás un Julian Alvarez un Bernardo Silva que entran por bandas pues castigan al Real Madrid yo creo que es tácticamente lo más viable ofensivamente no buscar balones a Haaland sino que aprovechar la figura de Haaland que tiene al pendiente a Militao y a Rudiger y pues castigar al Madrid de esa forma castigar por las bandas se dice que Kevin De Bruyne pues va a estar y esos balones largos para Haaland le va a facilitar la vida yo no tengo la sensación que con Kevin De Bruyne Haaland vaya a estar mejor yo creo que Haaland Rudiger no solamente es que yo no creo que el problema de Haaland en el partido de ida es que no tuviera un jugador que le diera buenos pasos es que realmente no puede jugar bien no puede jugar no hizo ninguna jugada relevante no hizo una jugada clara creo que es un jugador que le gana la partida fuera de casa hay que verlo hay que verlo pero de momento no me ha dado indicios de pensar que Haaland puede contra Rudiger entonces pues complicado es complicado en ese sentido pero bueno este pues esperamos que sea un gran partido esperemos que Pep Guardiola le meta 8 esperemos que el Real Madrid no remonte el 8-0 que igual ni lo hacen igual si se me cumplen las dos cosas pero pero si trucha con el Real Madrid no hay que especular si entra uno hay que buscar el segundo nunca puedes dar por muerto al Madrid hasta que pite el árbitro capaz después así como en la Kings League después del minuto 90 dicen saben que los goles ahora valen el triple así que mucha trucha hay que ser muy enfocados y sangre fría y yo insisto Julián Álvarez debería ser titular y no por mamárselo a los argentinos ni así ni por decir que es mejor que Haaland solamente creo que es un jugador que Rudiger le va a costar mucho marcar y en sí yo creo que Carleto Ancelotti no lo tiene en su esquema yo creo que los primeros 30 minutos puedes tener un gol claro con con Julián pero bueno por mi parte sería todo el día de hoy bye bye